Sí, está encantado, sigue mucho las redes en Perú. Y es un muchacho más latino de lo que es su ascendencia. Está más enterado de lo que nosotros pensamos, de lo que es la idiosincrasia acá. Y va a ser un jugador que, que Dios quiera, ya se consolide el tema de papeles. Nos va a ayudar porque es plurifuncional. Puede jugar lateral derecho, de carpiador por derecha, por izquierda. Él en algún momento ha sido media punta, juega con los perfiles potentes. Ya seguro que ustedes lo han empleado. Y es, se nota que es un buen muchacho y es lo que nos va a provocar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!